La mañana de este lunes el alcalde de Tamazula, doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, recibió de manos del licenciado René Martínez Ains, gerente del ingenio Tamazula Sociedad Anónima, las llaves de una unidad utilitaria Cherokee, la cual contribuirá en las actividades operativas y administrativas del ayuntamiento. Muy contentos de que esta unidad Cherokee, que nos va a servir mucho para las actividades administrativas y operativas del ayuntamiento, sea donada por el ingenio Tamazula. Gracias, ingeniero René Martínez Ains, estamos muy contentos de que el ingenio Tamazula nos apoye, ya que nos hace falta mucho este tipo de vehículos para que el parque vehicular cada día sea mejor. También en días pasados recibimos del gobierno del estado dos unidades para seguridad pública y próximos días vamos a recibir otra unidad por parte del gobierno del estado, ya nos entregaron una. Y en ese sentido hemos venido también dando de baja los vehículos que ya no se ocupan para que tengamos un mejor parque vehicular. Y muchas gracias por su gentileza y un saludo al ingeniero Agustín Sáenz por su valioso apoyo y comprensión para el ayuntamiento. Por su parte, el ejecutivo de esta importante empresa azucarera aseguró que seguirán contribuyendo en el mejoramiento social de Tamazula. Para mí es un honor, en nombre de Ingenio Tamazula, hacer la entrega de las llaves de esta unidad al presidente municipal, mi amigo El Güero, y para todos, para hacer un buen uso de ella, para la mejora, como dices, Güero, y el incremento del parque vehicular del municipio. Y bueno, pues para Ingenio Tamazula siempre ha sido un gusto aportar con el municipio, siendo la empresa que deja la mayor derrama económica en la región. Seguiremos trabajando por el crecimiento de Tamazula y para seguir y continuar generando empleos a todos los tamazulenses. A este evento lo acompañaron los regidores Juan Antillon Ruelas, Salvador Contreras Magaña y Marta Leticia Chávez Jiménez, directores y jefes de área de esta administración.